Vamos a mandar, sí, a las U13, con los caribeños locos, vamos a mandar un tema bonito para la banda, sí, para saludar a Rafael de Chaymina y en el Capacho, y para saludar a la clase loca. Buenas noches para que baile el novio, sí, señora, perdóname. Buenas noches para que baile el novio, sí, para saludar a la clase loca. De la mañana, ellos siguen marcando. De la mañana, ellos siguen marcando. Buenas noches para que baile el novio, sí, para saludar a la clase loca. Buenas noches para que baile el novio, sí, para saludar a la clase loca. Buenas noches para que baile el novio, sí, para saludar a la clase loca. Buenas noches para que baile el novio, sí, para saludar a la clase loca. Buenas noches para que baile el novio, sí, para saludar a la clase loca. Buenas noches para que baile el novio, sí, para saludar a la clase loca. Buenas noches para que baile el novio, sí, para saludar a la clase loca. Déjame volver a tus brazos soñar Esa noche se nace Apoyado Al Mr. Choque quizás Esa noche sonido apocalíptico Sí señor Esa noche para salir Martínez Chica de corazón con estar Allá en Tlaxcala Pequeño el mini morro Apoyando al Mr. Choque Es con Mr. Choque Esa noche De baile sabroso ¡Vamos! Juega la voz perrola Con los pequeños mini morros De las censes Se peguen Aquí dos veces ¡Vamos! 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 Desde lejos escuchar el perrón De los sonidos Mr. Choque Gracias y para solar la bandota Que hoy nos acompaña Cha 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 Cha